Música Hola que tal chicos como estan? Hola que tal chicos como estan? Muy buenos dias El dia de hoy les tengo un video muy especial Es la primera vez que voy a hacer un reto de 24 horas Wey que pedo que pedo A ver calmante calmante Que pedo que pedo es? Ok a mi se me ocurrio hacer el 24 horas sin dormir Que? De que estas hablando de esa mania? Porque vas a hacer ese reto tan? Que te pasa? Ya se te acabaron las ideas? No Tiempo Les voy a dar un consejo Un consejo Miren exactamente ahorita son las Voy a hacer un alto y ahorita les voy a decir que horas son Son las Van a ser las 7 El rollo esta asi Antes de realizar un viaje Siempre trato de desvelarme Pasar una noche muy hardcore de fiesta o algo Para que cuando sea la hora del viaje Estar completamente dormido Noqueado Y no sentir las horas El viaje que voy a realizar mañana A las 7 de la tarde Va a durar entre 14 a 16 HORAS 16 HORAS No es tanto como el que nos aventamos A San Antonio, Texas Que fueron 30 Pero 16 horas quieras o no Es bastante Es muchisimo No se porque a mi me tocan ese tipo de viajes En fin El rollo es de que No hay planes hoy de fiesta Hoy es martes Hoy es martes Y la gente no le gusta ir mucho de fiesta en martes Hay un lugar Pero la fiesta se acaba muy temprano El chiste esta En lo siguiente No voy a dormir nada Desde ahorita Justamente Ahorita ya son las 7 Y el reto comienza Justo ahorita Son las 7 de la tarde Este video va a parar mañana A las 7 de la tarde WHAT Nunca he hecho esto Nunca, nunca, nunca he hecho esto A mi me encanta dormir A quien no le encanta dormir A quien esta despierto por placer Justamente en este momento Tenemos que ir a Plaza Rio Que es en serio Es en serio Otra vez a Plaza Rio Si tenemos que ir a Plaza Rio Miriam esta en Plaza Rio Viene saliendo de los Estados Unidos Y yo tengo que ir a Plaza Rio Porque aparte vamos a ver una pelicula Una pelicula muy chistosa De una comedia gavachana Y pues Rio pues me queda muy cerca Entonces por eso vamos OK Ahora yo los veo WOW OK Ya llegamos a Plaza Rio Que raro Vamos a ver si podemos poner Una alarma cada hora Para irles avisando Mi estado de ánimo Mi cansancio Y todo ese tipo de cosas Que pasan cuando Estas despierto 24 horas ¿Se puede poner alarma Cada hora? OK No Miriam no compró los boletos OK Miriam Gracias No me he pintado el cabello Creo que me lo he pintado Hoy en la noche Mañana me lo tengo que ir a cortar Tengo que ir a comprar Algunas cositas Para el viaje de mañana Y ¿Estás? Aquí estás Hola Hola Ten Te traje gorro Y suéter Gracias Vamos a revisar Con horas abajo Oh ¿Vas a apoyar En las 24 horas Despierta? No Por Dios Yo no tengo que dormir ¿Qué vas a hacer mañana? Nada No me quiero apoyar Va la novia No Si te voy OK Nos organizamos Ella compra los tickets Y yo compro el manchis OK OK Raza Chequen esto Ya tenemos las alarmas Tenemos a las 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Como pueden ver Miriam se pidió dos crepas Dos cafés Falta exactamente media hora para la función Bien Miriam Muy bien Ya le mordimos a la crepa de Miriam Y ahí está viéndonos Vamos a morderla otra vez No ya Perdón 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 Vamos a darle otra OK Ya después de Casi Un media hora De esperar aquí Miriam Compró todavía más manchis Compró pizza ¿Qué? Ya es plan Estamos asustando la comida Ya van a ser las 8 Les voy a documentar Cómo me ha ido En mi primera hora Del reto de las 24 Voy bien De hecho Voy bien No ha sido mucha diferencia Hace una hora ahorita Creo que lo fuerte va a ser la noche OK ¿Cómo te sientes con el reto de las 24 horas? ¿Ya estás cansada? Estoy muy cansada Contesta Yo no lo voy a hacer ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás dormida? Ya Ya Desperta Miriam todo lo que pidió Miriam ¿Por qué pediste esto? Ay ya No quería ¿Qué se supone que es esto negro? Ojalá OK Los primeros otra vez No Sí Sí, ya ves Ah, ya hay gente Chequenme eso Todo lo que compró Miriam está Ahorita en En la etapa de crecer ¿Verdad Miriam? Sí Sí Sosamente mi reina OK Vamos a ver la movie Primera hora de las 24 Me siento bien Extra recomendadísima Vean mi güey Sí, estuvo muy padre ¿Qué? Estuvo muy padre Que eso estuvo muy padre ¿Qué dijiste? Que estuvo la mejor Son las 10 de la noche No se alcanza OK Son las 10 de la noche De pilas andamos bien Estamos muy bien de pilas Sueño Nada Cansancio Nada Un poquito La película está buenísima Tenemos que ir rápido Por algo A casa de Miriam Creo que tenemos que Está muy blanco Estamos Tenemos que ir por algo Rapidísimo Espera Estamos muy blancos Ahí está Tenemos que ir por algo Rapidísimo A casa de Miriam Así que Ahora te lo veo Llegamos a casa de Miriam Son las 11 12 de la noche Seguimos bien Más o menos Con energía Muy poquito sueño Pero Vamos a ver una serie Que se llama Creo que es Dandy Mira, ¿sabes? El truco ¿Los sabías? Sí Chicos Chequen ahora que es 3 de la mañana Ok, ahora se ha pasado Bastante tiempo De la última vez Que los vi Ahorita son las 5 5 de la mañana Nos quedamos viendo La serie de Dandy Y ahorita yo estoy Que me lleva la Creo que ahora sí Vamos a necesitar café Y ya no puedo aguantar Ni un segundo más despierto Oh, Dios Ya voy para mi casa 6 de la mañana Tenemos la alarma De este lado Vamos a grabar Un timelapse Y vamos a trabajar Un poquito Mientras Hay muchas cosas Que hacer el día de hoy Así que ¿Qué tal? Muy buenos días En este momento Son las Van a ser Las 7 de la mañana Son las 6 y 50 ¿Cómo me siento En este momento? Me siento No tan cansado Me he sentido peor Sueño Sí No del todo No sé por qué Y creo que eso es todo Creo que eso es todo Por el momento Estamos trabajando en el daily Estamos adelantando El daily de hoy Porque así va a ser un poquito Y quiero meterle un toque artístico Bonito ¿Cómo están? No les he grabado mucho Porque realmente no he hecho mucho En las mañanas Las 8 Con un minuto Ahorita mismo estamos mandando algunos correos El papá está aquí a mi lado Papá Mira papá Estamos chambeando un ratito Ya terminamos de editar el daily En la mañana Tenemos varias cosas que hacer durante todo el día de hoy Así que las estoy tratando de disfrutar Las estoy tratando de prolongar Estoy tratando de meterle cada cosita al día de hoy Para que se me vaya más rápido Y tenga más tiempo para dormir Miren estas ojeras Son las 8.48 Vamos a prepararlo ¿Cómo qué necesitamos? La maleta clásica de todos los viajes Necesitamos mucha ropa Ok no es cierto No es esta ropa Vamos a agarrar ropa bien ¿No? Quítale Quítale Ok Oh Oh ¿Qué pasó? Oh Sí baby Otra hora más Mueve Ok Ok ya tenemos todo aquí Traemos las gorras Tenemos la toalla Pijama Tenemos como 3 cambios Justos No sé por qué Los trajes de baño Los choninos Esto de aquí Y listo para cerrarse Sé que la maleta está un poco sucia Pero bueno Tendrán de chistoso Ahora tengo que juntar eso Y todo esto Mejor no Ok ya terminamos de acomodar la ropa Ahora nos toca ir a acomodar Todo el equipo que nos vamos a llevar El día de hoy Les voy a dar especificaciones Paso a paso Que me voy a estar llevando Para este viaje Creo que es la primera vez Que me voy a llevar Equipo decente Nunca viajo con mucho equipo Porque Ustedes saben lo que ha pasado en Europa Perdí casi Mucho dinero Mucho dinero Entonces creo que otra vez Me voy a empezar a animar Creo que me he hecho un poquito Responsable con el tiempo Entonces hoy me voy a animar A llevarme El dron Van a tener drone shots Espéralo Va a estar bueno Entonces vamos a Vente Vamos a pasar aquí Pero todavía no vean Es una sorpresa Acaba de pasar otra hora Señores y señores Otra hora Ok raza Bueno pues Este es todo El equipo que nos llevamos Si alguna vez a ustedes Les ha llegado a gustar Alguno de mis dailies Por favor Háganmelo saber Con un pulgar arriba Y suscríbete No te hagas Porque mira con todo Lo que tenemos que cargar Ok Tenemos los lentes Para ver la edición Tenemos esto Que va aquí arribita Y poder cambiar Más rápido las tomas Con la cámara Tenemos dos pilas del dron Tenemos el dron Tenemos la memoria Dentro ya de 32 Tenemos una Dos Tres Cuatro Pilas Para la GoPro Tenemos dos cargadores Tenemos una pila extra Para esta cámara Que esta cámara Es esta cámara Tenemos dos cargadores Tenemos la Handycam La Sony Esta es con la que hago Mis timelapse Esta Uy Esta bien chuli Esta bien chuki Hola Tenemos este mini tripié Para la GoPro Tenemos este tripié grande Para esta Para esta cámara Uy Y Creo que eso es todo Lo que nos llevamos Igual no es tanto Así que recuerda Like y suscríbete Suscríbete Comparte No se te olvide Ok Bueno nada más Para mostrarles Que ya pasó Otra hora Y Y que nos pintamos El cabello negro Otra vez Otra hora Este tipo lo vamos a utilizar Para arreglar Todo lo Todo lo Todo lo de la limpieza Cepillo Cepillos Este Cepillos Y cepillos Y pasa de dientes Con cepillos Ok Rosa Quiero que me miren Cómo me quedó El cabello Me quedó Negro Negro Como les gusta más Negro O naranja Háganmelo en los comentarios De aquí abajo Papa tu cupinas Eso es Papa Eso es Papa Bueno chicos Ahorita en este momento Nos vamos a disponer A bajar una serie Y a subir al papa Aquí Vamos a disponernos A bajar una serie Entera Porque el viaje Es de 16 horas Ya les dije 16 horas Por eso que estoy Siendo el reto Fíjense que pensé Que iba a estar más pesado Me siento bien Me siento muy bien Vamos a bajar esta serie La que nos quedamos Viendo ayer Y Listo ¿Y tú qué haces? Zapavillo Zapavillo Ok no les voy a mentir Me he hecho muy adicto Al juego de los Power Rangers Y se me hizo la una Se me hizo la una Ok Ahorita mismo vamos a ir A hacer un poco de ejercicio Porque queremos estar cansados Para las 7 Realmente me siento bien No sé por qué no me he cansado Tengo que hacer ejercicio Tenemos que bañarnos Tenemos que hacer cosas Tenemos que ir Acortarnos el cabello Tenemos que terminar Los últimos detallitos De nuestras cosas Y Ya nos vamos A muy lejos 6 horas Es mucho tiempo No quiero Adiós Adiós Bueno chicos Nosotros ya nos vamos A hacer ejercicio Vamos a correr A correr Hola manas Te he visto Trabajo Adiós Ok raza Ya vamos de regreso Corrimos 5 kilómetros Nada es cierto Corrimos como unos 2 2 y medio O más o menos Quería ir a la plaza A la plaza Río Que raro ya sé Quería ir a la plaza Río Quería comprar unos lentes Pero se me olvidó mi cartel Entonces tenemos que regresar a la casa Tenemos que regresar a Río Tenemos que comprar los lentes Es más Vamos al centro mejor Al centro Vamos a ir mejor al centro Porque Río ya estoy harto de ti Siempre vengo ¿Qué les puedo decir? La verdad Si vine Si vine a Río Ya compré lentes De hecho compré dos pares de lentes Porque mi cabeza No es muy favorable Para posiciones de lentes Estoy vloggeando Estoy vloggeando Estoy vloggeando Estoy vloggeando Gracias Antes de irnos a Muleje Creo que necesitamos un corte Y... Vamos aquí con David Listo raza Como nuevos Ahora si nos vamos a... Ahora si listos para Muleje Ya saben que cualquier cosa De mi peluquero Los vamos a dejar aquí en la descripción Que haganle Visitenlo Echen una llamadita También contesten los mensajes de Facebook Yo los veo En la casa Bueno raza Ya para terminar este daily vlog De 24 horas El reto de las 24 horas Sin dormir Chequen esto Faltan 6 minutos Para las 7 Misión cumplida Se pudo Se pudo Tengo muchísimo sueño Tengo muchísimo sueño Y aquí nos encontramos con Demetrio Y... Esto ¡Woo! Y pues con toda esta gente Es un party bus Hay puros jóvenes Este... Va a haber muchas drogas No, no es cierto No se crean Bueno raza Yo los veo En Mulegé No voy a grabar el camino Ni de chiste Por eso me quedé despierto A las 24 horas Para poder Dormirme Recuerden que yo soy Manny El es de Metro El es José Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye!